Es que departamento tanto... ¿Qué fue eso? ¡No manches! ¡Me espantó! Este juego está muy bugueado y nada más vamos a jugarlo para contar la historia de Akai Noroi En el otro Juego, creo que no se veía que afuera nos está esperando alguien en un carro ¿Cómo están? En la otra versión del juego que no estaba actualizada no se veía que estaba ahí alguien esperándonos afuera Hasta cambiaron ahí el color de las cosas Akio, una página del diario de Akio Te extraño hermana como los años pasan el dolor de tu pérdida nunca se fue las memorias nunca se desvanecieron como una este cascada las memorias que tengo de ti fluirán eternamente dentro de mi mente y agregaron esto nuevo que no se veía en la otra versión te arrebataron te arrebataron de mí en un trágico accidente en un lugar donde trabajabas y que y que cuidabas de otras personas nadie se merece ese destino como como ven creepies con esto nuevo uy se las dio del chupe miren se las dio de 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 tomar tienen sus sus botellitas no sé si sea un artista aquí no vimos esto esta es la hermana una una foto de mi hermana que usa este bueno con su uniforme que usaba como cuidadora en un centro de rehabilitación en unos dormitorios una residencia de dormitorios que dice y y acá dice mi gato murió a 5 años aún la extraño su gata más copitas un montón de ah esta es la carta de despido que nos dicen que y es que la tenemos que leer a fuerzas esta carta es para informarte que este tu empleo con las industrias tan yo como representante de 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 ventas terminará el día 7 de julio eh se tu contrato perdón tu contrato termina por las siguientes razones no fuiste a trabajar estuviste borracho en el trabajo esta decisión no es reversible y recibirás tu última compensación y salario del mes eh tus beneficios de salud eh continuarán activos hasta el final de julio y te requerimos que regreses las propiedades de la compañía como la laptop y el teléfono o sea lo pusieron de patitas en la calle porque estuvo de borracho gracias a que no se recuperaba de su hermana de la pérdida de su hermana así que también mantén en mente de que has un que tienes que firmar o que has firmado una este una solicitud de no de que pues estás de acuerdo de eso eh si tienes preguntas acerca de las políticas que firmaste sobre la compensación tus beneficios y el retorno de las propiedades de la compañía por favor contacta a margarita la contabilidad alguien en su trabajo tiene alguna margarita de contabilidad no bueno pero ya vieron que ya destrozó la laptop o sea las propiedades de de uy tocaron la puerta también les digo que los sustos ya me los llevé así que no me voy a llevar muchos y esto es todo en la habitación vámonos les dije que los sustos ya me los había llevado de jugarlo varias veces a ver para poder cumplir este objetivo de acabar este acá en oroy esta parece que su hermana se le aparece y quien sabe quien esté tirado ahí te puedes preparar una margarita ok en el otro juego no teníamos tantas velas en la versión porque les digo que lo actualicé y ya hay muchas velas porque se acuerdan que estábamos completamente oscuras pues que se creen que ahora tenemos muchas velas miren para empezar tenemos cuatro entonces eh combinar con esta y ahí está eh se siguen desapareciendo las velas cuando uno las combina con el encendedor pero ya no tanto nos salía este barquito y otras y otras cosas nuevas que capté al empezar a jugar este juego bueno al jugar más este juego es eso se apareció un fantasma aquí en la ventana con el trueno el acertijo pues ya lo habíamos visto es para conseguir el número tres pescadores se fueron a navegar a los océanos y una tormenta golpeó el barco después de diez días los tres pescadores se ahogaron y ninguno fue encontrado entonces tenemos que el código es tres diez tres por el puro documento y tenemos velitas y muchos cuadros raros muchos cuadros raros creepies entonces sería tres diez tres y enter cole cole no es que le voy a subir más el brillo para mí porque yo aunque esté un poquito más iluminado no veo nada por el reflejo de la luz aquí otra cosa aquí está la ratita y aquí si volteamos así vean lo que aparece la hermana y la ratita el chefcito ya nos preparó algo quitamos esto quitamos esto ácole y aquí nos habla alguien que dice que ella no creía o no pensaba que las cosas sucedieran así entonces imagino que es la hermana aquí había una lámpara que no la vimos la vez pasada porque estaba horriblemente oscuro pero con la vela de hecho duran hasta más estas velas y aquí nos llevamos un pescado que no nos sirve de nada más que este darnos energía y aquí los cuadros están medio tétricos y la música hay una música extraña también aquí encontramos una llave y otra lámpara para que no esté oscuras parecen cenobitas de Hellraiser bueno seguimos avanzando ahí está ratita la ratita el chipsito y este supuestamente ahorita estamos ubicados o sea nada más abriendo la puerta de nuestro departamento estamos ubicados en los dormitorios donde supuestamente trabajaba la hermana que desapareció aquí tenemos una hierbita para hacer un porro ya vieron cómo iba y los cuadros los cambiaron son otros unos más más raros más más tétricos ok seguimos avanzando aunque ya era todo ahí aquí un Buda panzón como yo como yo 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 lo siento y aquí como que se escucha una distorsión rara y otro porro aquí dice Yoko Yoko una página del diario de Yoko sabes cómo se siente ser diferente de nunca tener un cuerpo normal que todos te griten estar solo verdaderamente solo otra página del diario de Yoko la cantidad de tortura que puede durar en un alma deja una fractura en el mismo universo he durado tanto que estoy todavía viva y mi arte me mantiene viva se ve que que la chica andaba en silla de ruedas pero nos falta otro imagina a tu propia madre dándote dándote en adopción a una familia por un embarazo no deseado esta es mi realidad viví en una familia adoptada o en adopción con la familia que eventualmente todos murieron en un trágico accidente de carro después después me enviaron a este centro de rehabilitación entonces aquí son los dormitorios donde tienen a varias personas rehabilitando o como indigentes o gente que no se necesitan un lugar donde quedarse ya vieron los cuadros de fantasmas japoneses lo tronaba este y me había espantado en el streaming anterior aquí tenemos otra vela una placa que no hace nada más velas más velas ya no hay que llevar tantas luego esta televisión se parece como candle cup si lo que decía que era la yo cono hace rato que estaba practicando el juego o jugándolo más bien para saber que onda con la historia que sucedió en este juego porque les mencioné que está bien bugueado tiene muchos errores bastantes errores pero más que nada yo quería saber que había ocurrido que que fue lo que sucedió miren los fantasmas japoneses examinar la página de un reporte de la policía un oficial de policía estaba en la búsqueda de por los reportes de robo dentro de los dormitorios la policía el oficial de policía dijo que tomó el caso desde que que tomó el caso ok desde entonces ha estado perdido investigadores privados estuvieron buscando o se si estuvieron investigando el caso y este la y las las este desapariciones tomaron lugar en esta residencia ok entonces entró un policía por según este reportes de robo uy y desapareció el policía el 9 luego aquí necesitamos otro código el cual tenemos una llave tendríamos que regresar acá abrir esta puerta que nos dieron la llave lo siento te traje conmigo al infierno y aquí está el código 479 y la vez pasada de churro escogí el primer el número uno y funcionó un este página del del diario de aiko me me regresar todo regresar todo desde lo que pasó en mi escuela desearía que revertir todo perdón era revertir todo lo que pasó en mi escuela quisiera que nunca hubiera nacido nacido en este mundo como este bueno nacido en un mundo como este perdón lleno de de pues de suciedad y polvo nada puede ser lo mismo este mundo puede este mundo ser salvado no lo sé más es que les falta signo de interrogación y luego algunas cosas y vean su tenía sus jueguitos quien tuvo este de mil juegos en uno hola rested quien tenía sus jueguitos de tetris de mil juegos en uno hoy será mi último día no seré prisionera de este lugar no puedo soportar estar aquí la única razón de que ellos me enviaron aquí es a través de una mentira nunca los perdonaré a todos ellos sentirán mi que mi dolor hasta el final perdón es que luego se me van las cosas hay 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 solamente una cuidadora que me cae bien ella es la única la única que me puede sacar de esta habitación creo que estuvo en un accidente aquí o quizá solo cambió de trabajo o solamente la despidieron también escuché que tiene un hermano de nombre Akio o sea yo Akio llorón supuestamente era un pues un desorden y sufría un montón estaba loco o sea yo estoy loco me pongo loco bueno ahí tenemos el código que era 4791 1 ya vimos eso ya vimos eso luego 479 1 entero aquí cuando un enemigo este viene uno se esconde pero pues no sirve de nada como les digo que está buggeado el juego uno se viene a esconder aquí se queda el enemigo ahí y no te deja salir y solamente te queda la opción morir o sea te quedas ahí trabado un baño ahí me avisan si quieren pasar es el callejón de las manoseadas no termina bien torteado aquí torteado no está esta habitación en esta habitación no había nada no había nada así como que importante solo los cuadros de los fantasmas japoneses estaban padres una katana una katana este launch que le iba a aventar al fantasma que iba a tener su aguacate en la cara bien enojado ok y creo que ya nomás era todo este cuarto ya si era todo vamos a salvar el juego por si las dudas porque ya escucha todo raro una mosca de esas de las panteoneras decía reste y lo empezamos aquí a escuchar unos lloriqueos no pues ya me primero me 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 tortearon y ya cuando salgo ya ni la cartera tenía pues acá lo único feo es la cuerda pero pues sin la vela vean ya cuánto duró la vela un montón no casi ya nos duró todo lo que la vez pasada la vez pasada la vela desaparecía apenas si si lo utilizabas y te quedabas oscuras completamente no 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 hay nada aquí no hay nada 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 nos faltan dos habitaciones es prender la luz los cuadros están padres esos de los fantasmas japoneses están esas imágenes en internet si las quieren buscar así buscan japanese ghost y ahí les aparecen son tradicionales me gustaría ver un una película donde utilicen fantasmas regionales japoneses como aquí la llorona como como que no se ve el juego se ve o no se ve a ver díganme bien a ver una página del diario de claire soy la única más vieja de la soy la única este más vieja de los residentes aquí he sufrido de un terrible alzheimer perdí mi identidad no puedo recordar los días no puedo recordar casi nada nada prácticamente pero cuando me alimento me siento viva otra vez no me importa si me mata quiero estar feliz o sea come come como que no tiene señal que pasó este reste que dice ah clear está escrito y esa es la señora de alzheimer su fotografía otro otro diario de la página de clear o bueno otra página del diario de la página de clear como mi peso incrementó y mi alzheimer progresivamente se puso peor mi esposo eventualmente me envió a este centro de centro de rehabilitación y creo y creo que el amor de otro puede pues que ir muy lejos o sea que no importa que yo decía que la había engañado y no este había traducido mal más bien era de que no importa ella está ahí por amor porque la metió el esposo y pues no importa va a hacer lo que diga él luego que más podemos ver en estos cuartos está medio bueno el chisme de saber qué es lo que ocurrió aquí está la laptop la misma que que aquí hoy llorón o sea yo estaba en mi departamento y aquí encontramos una persona muerta tirada como momificada bien rara y aquí está escrito gluttony que sería como glotonería cómo estás chiquesin ahí ahí está un chisme más fantasmas más cosas japonesas se supone que a ver espérenme voy a dar una vuelta por acá se supone que una de las habitaciones creo la de la niña esta no esta no hay una mochila para seguir cargando más cosas a ver cuál es no esta no es sí aquí está ya ven entonces tengo más más espacio se me pasó ahora sí vámonos corriendo que flash ni que nada a esto cierro porque quiero que sea al tope por si algo pasa un callejón de las manoseadas y vean toda la la vela sigue prendida y ahí encontramos a a esta que se horcó y aquí unos cuadros bien feos hay algo amarrado en su cuello la cuerda jejeje y aquí había unos ojos raros en las paredes el mundo es una maldición nunca pensaba vivir ya estaba muerta el día que nací el personal de este el personal aquí me trataba nos trataban horrible y la comida era una porquería no puedo esperar para irme esta cuerda será mi ticket mi ticket para la salvación y la libertad como estás este pablo como están chiquicín creo que andamos jugando este juego para grabar el gameplay porque ya lo jugué tiene muchos errores entonces nada más estamos jugando para ver la historia del juego ya me llevo la llave y vámonos espérate uy ya ven como está mal hasta el sonido se escucha raro aquí llegamos a esta habitación rara y se nos abre un portal y saltamos como changos el de Akai Noroi uno de los que se había ganado la tómbola y luego aparecemos aquí el dominio de Yurei el camino de Yoko tomar 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 y vamos a examinar Akio seguramente te estás preguntando qué está pasando por qué respondiste el llamado de la puerta esa noche en tu apartamento o sea cuando nosotros salimos y después empezamos a ver todo raro ahora estás en mi dominio te enseñaré pesadillas peores peores pesadillas de las que hayas visto la deshumanización es inminente ahora eres mi esclavo disfruta tu estado actual humano para ti estaré transformada justo como Aiko Yoko y Claire te pondré en mi dominio como mi obediente esclavo ya nos jodimos nos dijo vamos a guardar primero save game y luego vamos a cambiar esto por no no estás mal Chris porque luego se desaparece la lámpara este vamos a darle usar se desaparece la lámpara en mero juego cuando la necesitas hasta final o sea estamos en el infierno prácticamente a ver examinar crezco crezco más fuerte por por cada cuerpo que devoro no soy yo no soy más este Yoko el antiguo Yurei que me poseyó me ha hecho más fuerte que nunca había imaginado no le temo a nada ya no le temo a nada incluso gané la habilidad de caminar de nuevo devoraré todos los que entren a este dominio o todo lo que entre a este dominio y me alimentaré para la la mujer roja Yurei porque ella es mi protectora y mi maldición todo es lo mismo o es lo mismo entonces es uno de los siento que entonces se está devorando todos los todos los pacientes del centro de rehabilitación miren poseyó a la chica de silla de ruedas hay sangre y se escucha ahí help me ayúdame sigue crista quienes están ahí a ver vamos a pasar lista está may chequecín está pablo está rested está el visu entonces aquí vamos a salvar el juego porque se puede trabar puede haber un montón de cosas que no queremos vamos a darle aquí para cambiar la pila listo la ¡Suscríbete! Se supone que esa es la mujer roja, la Yurei, el ente o el demonio que joselló a la niña. ¡Suscríbete! No veo nada, no veo nada, no veo nada. Aquí según para el final bueno tenemos que ir creo que de este lado. No veo nada, no veo nada, no veo nada. Más cuerpos. Y no sé por qué hay que abrir unas válvulas para abrir un portal. Y ahí está el portal. ¡Suscríbete! Vamos primero a guardar. Luego vamos a... ¡Ay ya se me van a acabar! Vamos a remover una de estas. Son muchas. Vamos a comernos una de estas. ¿Si la comió? No. Bueno. Vamos a cambiar esta. Combinar con este. Entonces estamos aquí lo de la escuela de Yoko. De Yoko no. Sí, así está Soma. En estas partes así. ¡Ay! ¡Chamata! Un baño. Hay alguien. Y hay un perrito muerto. Estamos en el baño y en la escuela donde ocurrió el incidente de Yoko. La niña de silla de ruedas. La niña de silla de ruedas. La niña de silla de ruedas. Paso. No me voy a quedar. Margarita. No me voy a quedar. Vamos a quedar. Ahí nos voy a quedar. Si cualquiera, cualquiera que encuentre esto ya estoy muerto. Ahí con nunca nunca. Con nunca no sé qué. Que ella Este Este dejó caer algo En la clase de química Y no fue este No fui yo Quien Quien sospecha de una miserable Chica, la niña Siempre está haciendo un Un relajo por mi Todos los días La tortura de Este Limpiar todo No la pude Este Soportar más Este Tec Un relajo por mi No sé qué clase es No veo nada Nada, nada, nada A ver, vamos a cambiar esto Creo que sí Ahí está Sí Un lápiz Dos pilas Aiko y La chica Este La pequeña chica Han estado jugando En los pasillos De la escuela Además de La diferencia de edades Ellos parecen ser Que ya se hicieron amigas Ellos Estamos muy felices Con el desarrollo Ay Déjame bajo Para mí Estamos felices Con el desarrollo Entre nuestros estudiantes Nadie se merece Ser rechazado Y estar solo Luego Aquí Conseguimos Un código Ya lo tengo Anotado Este 6 5 8 5 Porque nos dice El pizarro nos da un código Y ahí un niño Todo raro Feo Córrele 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 Agarra el sol Les dije Que no Se trababa El juego Y ya se trabó A ver Desde dónde Que la canción Les dije Que nos trababa Ay Hubiera guardado Antes Vamos Todo rápido Aquí Ya pasamos A ver Terminar con este Ahí está Ahí sale La niña Hay una Mosca Panteonera Vámonos 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 Rápido Ahí está Ahí está Este Olvidémonos De eso Aquí había un baño Ahora Nos vamos allá Para que no nos salga La fantasma Este Vamos a salvar Esos bugs Ni el cyberpunk Los tiene Si Si no No los tiene Ah lo que estábamos Este Viendo Dice que Estuvieron jugando Y que Este Estaba jugando A Ico Con una Chava Pero la Chava Dice que Que La Esta Niña Ya la Traía Hasta Hasta El gorro Porque Ella era La que Hacía Como que Maldades La La Ico Que Ya No La Soportaba Aquí Aquí Tenemos Esta Llave Tenemos Esta Llave Y Porque Aquí Nos Trabamos Y Aquí Conseguimos El El código Seguimos Avanzando Seguimos Avanzando Vamos a Guardar Save Ya Tenemos La Llave Esto Si Me Asustó Pero Ya No Tanto Del Colgado A Ico Ha Estado Actuando Extraño Desde El Accidente Desde Sí Desde El Accidente Hemos Estado En Contacto Con Un Centro De Rehabilitación Que Podría Este Alojar A Personas Como Ella Ella Estará En Supervisión Muy Cerrada Con Este Con Ataduras Seguras Yoko Podría Necesitar Necesitar ¿Qué? Podría Necesitarla Por Sus Limitaciones Físicas Porque Era La Niña De La Silla De Redes La Yoko Se hizo Canija Después De La Poseyó La La Fantasma He Fracasado Como Director Como Padre Mi Alma Está Vacía Mi Corazón Está Llorando No hay Nada Aquí Para Mí Este Nada Más En Este Mundo Este Es Mi Último Adiós Y es El Director Que Se Colgó Entonces Esto Supuestamente Sucedió Cuando Yoko Fue a La Escuela No 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 Que Haces Le Iba Tirar La Lámpara Ya Aparecieron Estos A ver Voy A Guardar Que Luego No Me Dejan Avanzar Aquí Ya Tengo El Código 6 5 8 5 Me Dejan Esta Entramos Aquí Nos Dicen Huye De La Escuela Y Aquí Fue Donde Se Origin O El Incendio Parece Que La Niña La La Yoko Fue La Que Origin El Incendio C ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Y un muertito! ¡Sí, oye! Y ahí está nuestra hermana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aparte... La hermana de Akio dice ahí. Y aquí está su foto. Una foto de mi hermana del apartamento. Este, la Yurei la transformó en esto, un monstruo. ¡Suscríbete al canal! 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 O la gratificaría con la habilidad para atrapar almas en su propio dominio de pesadilla. O sea que la hermana ya estaba poseída. Y la asesinó a un policía accidentalmente en un forcejeo cuando estaban atrapando al ratero que estaba en los departamentos. Pena. Ahí está la chica. Ahí está el salón de química. Y el incendio que provocó la niña, la Yoko. Lo de la representación de que su hermana está atrapada. Y lo que ocurrió esa noche. La noche que falleció la hermana de Akio. Aiko. Qué raros, ¿no? La hermana Aiko y este Akio llorón. Todo fue por la Yurei. Un malvado espíritu, una Yurei. La antigua Yurei. Y eso, Creepis. Eso fue todo de Akai Noroi. Uno de los... Este... De los juegos de la tómbola. Y... Pues sí, el juego tiene muchos problemas, pero... Lo que pasa es que lo desarrolló solo una sola persona. Mira, vean. Es Benjamín. Hizo todo. Hizo los modelos. Aunque no creo que haya hecho los modelos. Todos los modelos. Pero... Pues... Una sola persona y su cuate, yo creo. Este... Lo ayudaron a hacer el juego. Y eso fue todo. Y a Akai Noroi. Yo quería jugarlo porque sí estaba muy difícil. Iba a ser imposible acabarlo. Estaba chequeando a ver si había gameplay completo del juego y no existe en YouTube. No existe nadie que lo haya acabado. Perdían. Lo dejaron. Y luego trataba de buscar el código porque era difícil encontrarlo y no estaba. Y sí lo pude descifrar. El último código para sacar este... Para poder sacar el final. Porque si no, no lo iba a poder sacar. Entonces nadie lo ha podido acabar este juego. Sí lo han acabado, pero en los finales feos. En el tercero. Y en el segundo creo que no. Pero no...